Este sencillo aparato era la solución para muchas personas. Permitía ampliar la horma de los zapatos de aquellos compradores con pie o empeine ancho. Claro que el zapato tenía que ser de cuero original si no se rompía. Ese no era problema en la tienda La Riojana, ya que se caracterizaba por vender solo cuero nacional. Y las jóvenes de los años 30, 40 o 60 aquí encontraban la ropa interior que no se nombraba en voz alta. La ropa interior que no se nombraba en voz alta. En 1921 nació La Riojana gracias a la iniciativa del ciudadano español Enrique García. Luego pasó a la sociedad Martínez Rodríguez Limitada. En 1931 ingresó a trabajar otro español, Félix Galilea, quien a la postre adquiriría el negocio que llegó a convertirse en las grandes tiendas La Riojana de Puerto Montt. Sus hijos se criaron en esos rincones y uno de ellos hoy rememora parte de esa época. La rincones y uno de ellos hoy rememora parte de esa época. La rincones y uno de ellos hoy rememora parte de esa época. Esa reinvención llegó de la mano de las grandes cadenas nacionales y los centros comerciales que finalmente fueron haciendo desaparecer el comercio tradicional de vestuario y calzado. El gran culpable, el dinero plástico. El gran culpable, el dinero plástico. El dinero plástico. El dinero plástico. y el mismo variado a los dos y el otro es el otro que lo conoce es el el moi y el moi en la bacteria en el país que yo le he no lo visité pero yo he encontrado el otro del terreno que es el tipo de estilos hay que contarles el moi y así y Juan Galilea no pudo ni quiso seguir luchando en la tradicional calle Varas de Puerto Montt es así como este último día de mayo de 2013 la Riojana cerró sus puertas se remató toda la mercadería y algunos nostálgicos se quedaron con esos artículos que ya forman parte del comercio local para muchos es el fin de una época a landerca muy consejero del comercio con el rancho muy muy STRON tenemos que sí ningún buen en fin es si de cuidarme tranquilo, yo creo que no puedo hacer nada, voy a pasar bastante mal y la voy a pasar. Saludos a ellos, y puedo seguir trabajando en esta actividad.